Si entendieras que cuando te miro Esta soledad se ahuyenta Y en los ratos más felices tu presencia siempre cuenta Si entendieras que cuando me escuchas Mis palabras salen tiernas Y a través de tu sonrisa se refleja tu inocencia Si entendieras que nunca dejaré de amarte Que mis horas tristes son cuando no estás aquí Si entendieras que el tiempo no podrá borrarnos Que en tus pensamientos siempre yo estaré Si entendieras que lo que pronuncio Esta lleno de franqueza Entonces en mi vida moriría la tristeza Si entendieras que nunca dejaré de amarte Que mis horas tristes son cuando no estás aquí Si entendieras que el tiempo no podrá borrarnos Que en tus pensamientos siempre los recuerdos Que hablarán de mí Si entendieras que nunca dejaré de amarte Nunca dejaré de amarte Mami para mi eres importante Si entendieras que nunca dejaré de amarte Te necesito como el aire que respiro Muero si no estás conmigo Si entendieras que nunca dejaré de amarte No te dejaré jamás Solo contigo encuentro mi felicidad ¡No te dejaré de amarte! ¡No te dejaré de amarte! ¡No te dejaré de amarte! Mis horas tristes son cuando no estás aquí Tú me haces falta Cuando no estás Es que tu ausencia me mata Yo sin ti no puedo vivir Mis horas tristes son cuando no estás aquí Me haces falta Cuando no estás Si entendieras que mi felicidad depende de ti Ferni May Veanlo eh Sin ti no puedo vivir Mi felicidad Mi felicidad depende de ti Qué gracia Aplausos